Perdóname, yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas, no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto y esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo las corté de mi jardín Pero son me a las estrellas todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire, el azul del cielo inmenso De las flores el incienso y la vida que me dio Si quieres, te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas porque son al natural El mar, las estrellas, la maleza Mi alegría y mi tristeza y nada es artificial Ya sabes que yo soy ranchero bruto De mis males no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que ocupo De tu huerto dulce fruto, qué feliz me vas a hacer Mi chofer es mi equipaje En mi rancho bajo el guaje No vas a necesitar Va a gustarte, gozaremos del paisaje Te llevaré un lindo viaje y lo vas a disfrutar De tu huerto dulce fruto, qué feliz me vas a hacer